¿Qué es la ley de víctimas? ¿Qué es la ley de víctimas? Después de cinco años de este ejercicio que se viene haciendo en la implementación de las víctimas, uno de nuestros grandes logros es esa infraestructura. Hoy hablamos de 20 regionales en todo el país, hablamos de una institucionalidad comprometida con este ejercicio de reparación de las víctimas. Hablamos de un sistema en el cual muchas entidades del gobierno y además entidades que se han sumado a este esfuerzo establecen criterios y articulan planes para poder atender a las víctimas, para poder devolverle a las víctimas por lo que perdieron con este ejercicio de conflicto. Tenemos una serie de procesos que se vienen liderando, entendiendo que es un país en el cual hemos comenzado a atender a las víctimas en el marco del conflicto. Aún no hemos terminado este proceso, no nos encontramos un poco, pero hoy el país tiene una entidad que puede responder en menos de 48 horas a las emergencias humanitarias que se nos están presentando. Eso hace parte de toda esta estructura que se viene montando. Es el primer país que ha querido hacer un registro completo de todas las víctimas. Eso nos convierte en el primer país en tener un registro muy robusto, pero entender también cuáles son las víctimas, qué he hecho con que lo victimizó y las condiciones y características que hoy tiene y el grado de vulnerabilidad que se ha generado por el hecho victimizante que sufrió la víctima como tal. Ese también es uno de nuestros grandes logros. Es un proceso muy significativo, es un país en el cual salir a atender a las víctimas nos ha permitido entender que somos diversos. Cambian los estados, en realidad, de un departamento a otro, por entender departamentos que están en otras zonas amenazadas del país. Nos ha permitido también estructurar la norma y irla condicionando a esas diferencias. Eso también ha sido un logro y hoy nuestro enfoque diferencial es muy fuerte en todos los procesos de atención que venimos desarrollando en todo el país. También hemos entendido que la reparación es integral. La medida de entregar un dinero como reparación a las víctimas no es la única que nos permite a nosotros devolverle a ellos o dignificar sus derechos en cuanto a todo el proceso de atención. Entendemos que son múltiples las medidas, los ejercicios de atención psicosocial, los ejercicios de construcción de tejido social, de todo este proceso de construcción comunitaria que se enmarca también en uno de nuestros procesos más significativos y es todo este ejercicio de reparación colectiva. Es el que nos permite consolidar el desarrollo de capital social en las comunidades que fueron víctimas del conflicto. Ese también es uno de nuestros logros. De ahí se desprende este logro muy importante en todo el proceso de atención psicosocial que nos permite hacer una recuperación de todo el contexto emocional de la víctima, pues afectada por todos estos hechos de violencia que se presentaron en el país. Entonces hoy se nos convierte en una de nuestras líneas importantes en todo ese proceso de atención psicosocial. A la víctima hay que darle el espacio a que sane su seriedad. No voy a olvidar el hecho de utilizarlo, pero sí que comience esos procesos de sanar, no de olvidarte, pero recordar con anhelo, pero que eso nos permita tener bases sólidas para que ellos comiencen a cambiar esas condiciones de vida que hoy, en cierta medida, están afectadas por toda la vulnerabilidad. Bueno, y algunas víctimas que se tuvieron que desplazar, que llegaron a sitios donde la pobreza también los envolvió y cayeron en toda esta trampa, así que todos estos procesos de atención integrada, acompañada de estos procesos de atención psicosocial, nos permite que la víctima como tal establezca no solo condiciones de vida, sino también que se formule un plan de vida a largo plazo. Bueno, tenemos hoy un proceso en el cual, a través de la definición de todos los espacios de participación, y hablo específicamente de las mesas de participación de víctimas en el país, hoy tenemos una mesa nacional que representa a las mesas departamentales municipales de Colombia, pero una mesa que no es un espacio donde voy y me siento y escucho, hoy tenemos una mesa que es crítica, una mesa que propone, que creo que es uno de los temas más significativos, cuando arrancamos la norma teníamos inmadurez en ese sentido y las víctimas por lo general, pues era una pelea constante, hoy no, hoy las víctimas están siendo propositivas en ese sentido, hoy entienden la dinámica, se han preparado o no sin el contexto de la ley y además conocen el contexto institucional, y eso nos permite construir de la mano de ellos todos los programas, todos los planes, y bueno, establecer los lineamientos que en el marco de la norma se vienen desarrollando para la atención a las víctimas. Entonces, estos espacios de participación donde la víctima tiene voz, también es un gran logro que hemos podido consolidar, y bueno, no solamente de la mesa nacional, sino que estamos en la mesa departamentaria donde también nos están haciendo incidencia, muchas veces los líderes de población víctima, pues pocosamente, se ríen con nosotros, porque parte de su tarea es, es exigirnos que nosotros cumplamos con la norma, a veces nos quedamos un poco cortos, por las mismas capacidades institucionales que tenemos, pero sabemos que es un trabajo conjunto y gradual en el cual pues la focalización depende mucho de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, y lo que buscamos es apuntar a quien más vulnerabilidad tiene, pero seguir trabajando y en el camino de gradualmente ir cumpliéndole también al resto de las víctimas del país, hoy estamos hablando de más de 8 millones de víctimas en todo el país, en el departamento de Magdalena estamos hablando de alrededor de 346 mil víctimas, y la respuesta que nosotros podemos darle a ellos, pues a veces se ha limitado por las capacidades institucionales, esa estructura que se ha montado es una gran fortaleza, pero también la dinámica con la que estamos respondiendo se nos convierte en uno de nuestros principales retos, a futuro de todo este proceso de atención, y es una de nuestras grandes enseñanzas durante estos 5 años que hemos tenido. En realidad pues nuestro nuevo director, el doctor Alan Jara, decía que la reparación es la paz, y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, pero en el marco de este ejercicio de por conflicto y de paz nosotros tenemos que comenzar a mirar cuáles son, o dónde tenemos que mejorar los procesos, y cuál es la respuesta que tenemos que dar a las víctimas, en relación a las expectativas que ellas tienen de la institucionalidad, pero también pues de la población y la comunidad que también hace parte de estos procesos de reparación que venimos adelantando en todo el país. Doctor Ortiz, hay más de 590 mil víctimas que han sido ya reparadas en cuanto a compensación económica, pero también hay temas de entrega de restos, se habla de proyectos productivos, se habla también de otorgación de becas a víctimas de conflictos. En el Magdalena, ¿cuántos hay de esos 590 mil? Bueno, nosotros estamos hablando en este momento de 346 mil víctimas, múltiples hechos victimizantes, el mayor hecho victimizante que tenemos en el departamento del Magdalena es el desplazamiento forzado, esto representa el 85% de todas las víctimas que tenemos en el departamento. En cuanto al tema de indemnización, específicamente para el departamento del Magdalena, estamos alrededor de 13 mil víctimas que hoy han recibido su reparación administrativa como tal, eso está representando alrededor de 86 mil millones de pesos en todo el departamento, pues entendiendo un poco también que el distrito se convierte como en la ciudad del departamento con mayor número de víctimas, todos esos ejercicios de reparación impactan mucho en el distrito por esa cantidad, hoy hablamos de 135 mil víctimas en todo el distrito de Santa Marta, pero eso va acompañado también de todos estos ejercicios de atención, entonces hablamos de la atención humanitaria, hablamos del tema de los programas que se suman a todos estos procesos y es la construcción del nuevo centro de atención regional, que eso como tal lo que nos va a permitir es entregarle a la víctima la posibilidad de recibir una atención en unas condiciones físicas muy pero muy apropiadas, pero también la transformación de lo que es la atención en cuanto a la unificación de la víctima y es poder atenderla con oportunidad, con calidad y con calidez, que es lo que buscamos en este momento. Pues la Territorial Magdalena tiene un gran reto y es cómo mejoramos en el ejercicio de atención, a veces la misma presión, no nos ha permitido dar una respuesta a la víctima y oportuna a las víctimas, a eso le estamos apuntando este 2016, es cómo consolidamos un ejercicio de atención. En el marco de estos procesos como el Centro de Atención Regional, el Punto de Atención en Ciénaga y bueno, el fortalecimiento de la Atención en Santa Marta que se traslada posteriormente al Centro de Atención Regional, a eso vamos a encaminar, pero estamos hablando de atención psicosocial a través de las estrategias de recuperación emocional en las cuales estamos hablando, pues es un proceso nuevo, pero estamos hablando alrededor de las víctimas ya participando en estos procesos y comienza el enfoque diferencial, entonces comenzamos a atender a las minorías, estamos hablando de los negros, estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de las minorías sexuales, que nos permiten en cierta medida también responder a un proceso de reparación entendiendo la diferencia de cada uno de estos grupos poblacionales en el territorio. Todo esto, bueno, también cómo entran todos estos ejercicios del mismo sistema y es que el sistema de atención, pues la unidad es la responsable de la articulación del sistema, pero las entidades que están en el sistema son responsables de los procesos de atención y ahí pues el gran esfuerzo es cómo nosotros alineamos a todas estas entidades para que las respuestas y a la víctima sean en los tiempos oportunos y no lleguen en momentos en los cuales si ya yo recibí mi ayuda mental, entonces cuando llega lo que tengo que importar con el proceso de generación de ingresos ya no tiene sentido porque pues me compí la plata o las necesidades me obligaron a tener que utilizarla en otros temas. Entonces, todos estos ejercicios van muy amarrados, pero también es cómo respondernos a los temas de educación, a los temas de salud, a los temas de alimentación para los niños que en este momento terminan siendo población general porque hacen parte de toda esta dinámica del conflicto y lo que nos permite entonces al final es poder hablar de un verdadero ejercicio de atención integral que es lo que buscamos con todos estos esfuerzos institucionales que estamos haciendo. ¿Dónde los municipios? ¿Cómo se sigue manejando la atención a las víctimas? Sabemos que en el departamento hay 15 municipios que representan la mayoría con víctimas. ¿Cómo se está manejando actualmente? Yo creo que uno de los grandes logros que es armar toda esta estructura nos ha permitido también entender un poco la dinámica del territorio. Hoy estamos hablando de 30 municipios en el departamento, pero estamos hablando de 30 mesas de participación de víctimas, estamos hablando de 30 enlaces municipales, estamos hablando de 30 secretarías que hacen parte o que son las responsables de los procesos de atención de las víctimas en los municipios. Nosotros como unidad nos incrustamos en todo este ejercicio de implementación de la norma y lo que entregamos son las herramientas suficientes a las personas que están encargadas en los municipios para que puedan responder en este ejercicio de atención. Entonces el acceso a las bases de datos, la posibilidad de entregar la información a la víctima en el municipio para que la víctima no tenga que venir hasta la capital a buscar respuesta en uno de los puntos de atención. Esto nos permite a nosotros responder a la dinámica de atención en todo el territorio y lo hacemos en cada uno de los municipios y lo hacemos en el departamento. Aquí, bueno, pues teniendo también las limitaciones del caso y teniendo también algunas incidencias que se nos presentan cuando entregamos información. Por ello, también uno de los puntos a memorizar todo este ejercicio de ojo al fraude que es una de las estrategias que venimos fortaleciendo también desde la dirección territorial y es que se nos presentan inconvenientes en algunos municipios porque existen un sinnúmero de personas llamados líderes que en realidad lo que están haciendo es buscar un beneficio particular. Yo creo que ahí tenemos que mirar de qué manera nos fortalecemos y parte de eso es cómo armamos una estructura muy sólida y una estructura que obedezca también y que dé respuesta a las expectativas de las víctimas para que estas personas no tengan un espacio donde fortalecerse como está. Doctor Ortiz, para el cumplimiento de todas estas ayudas ¿cuánto ha sido el monto invertido en recursos? ¿Y si hay garantías para que esas familias que aún no son reparadas lo logren en los próximos tiempos? Bueno, nosotros estamos hablando de alrededor de 185 mil millones de pesos invertidos en el departamento del Magdalena particularmente. Recursos invertidos en ayuda humanitaria, recursos invertidos en indemnización, recursos invertidos en proyectos donde estamos entrando a ejercicios de confinanciación con algunos municipios que están interesados en montar proyectos y en implementar proyectos en su territorio. Todo este proceso se nos ha vuelto un proceso gradual en la dinámica que no podemos responder a las víctimas en el mismo tiempo porque igual el departamento tiene una cantidad de víctimas muy grande pero la garantía es que en este momento estos ejercicios de caracterización que venimos adelantando, no solamente desde la Red Nacional de Información sino que cada alcaldía también viene desarrollando un ejercicio de caracterización nos va a permitir identificar cuáles son las víctimas que tienen mayor grado de vulnerabilidad e iniciar un proceso de focalización que nos permita entender que la inversión tiene que ir dirigida a esas víctimas que realmente necesitamos sin descuidar el resto porque el ejercicio tiene que ser progresivo. Antes de que termine la ley nosotros tenemos que responder a las víctimas como tal hoy está cursando una propuesta de ley que nos va a permitir ampliar el horizonte de la ley para no quedarnos cortos en el tiempo y poder dar una respuesta a todas las víctimas del país y particularmente a las víctimas del departamento. Pero lo que buscamos es cómo nosotros podemos responder y estamos trabajando para ello. Aunque nos hubiera gustado poder responder en unos tiempos más cortos pero realmente la gradualidad es necesaria para poder llegar a cada una de las víctimas del país. Doctor, de darse los acuerdos de paz, ¿cómo será el proceso con las víctimas? ¿Seguirá igual o mejorará? ¿Qué pasará con eso? En realidad las víctimas hoy son creo que los más preparados para poder enfrentar un proceso de por conflicto. Estos cinco años nos ha permitido entregarle herramientas a las víctimas para que entiendan toda la dinámica de lo que posiblemente va a suceder después de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué tenemos en este momento? Para nosotros, las víctimas se convierten en actores importantes en este proceso de post-conflicto. Fueron afectados por el conflicto armado y son los que en cierta medida van a comenzar a aportar para que la dinámica de todos estos procesos que se van a dar en este proceso de post-conflicto se puedan consolidar en el territorio. ¿Y qué tenemos? Para el caso nuestro, en el departamento de Magdalena vamos a tener 346 mil agentes trabajando por todo este tema de conflicto porque es la víctima la que sabe que la paz es el único camino que debemos emprender para poder superar realmente estas condiciones de vulnerabilidad y estas brechas de desigualdad que se han dado a causa de todo este flagelo y nos permitan poder consolidar procesos de desarrollo económico, procesos de desarrollo social en el territorio. Y eso, en cierta medida, pues a nosotros nos alegría porque los llamados a ser protagonistas van a ser las víctimas en todo este proceso de desconfianza. En estos cinco años, ¿la unidad de víctima aquí en Magdalena no ha tenido problema con grupo armado, inseguridad? Gracias a Dios, nosotros creo que somos de los departamentos en los cuales se ha podido consolidar en cierta medida esta decisión de seguridad. No hemos tenido ninguna dificultad. Hoy podemos ir a todos los municipios del departamento de Magdalena sin ningún riesgo. La unidad nunca ha sido, para el caso popular de la unidad para las víctimas en Magdalena, nunca ha sido amenazada por grupos al medio de la ley. Se nos ha permitido desarrollar un trabajo en todo el departamento y estamos hablando desde el último municipio que es el banco y hablamos desde los pueblos indígenas que están en la Sierra Nevada. Eso para nosotros también es garantía de poder desarrollar una estrategia con unas condiciones propicias para los profesionales que se mueven a territorio y la institucionalidad que también tiene que moverse a territorio a responder a las expectativas de las víctimas. Y a lo largo de estos cinco años no se han presentado ninguna situación de riesgo generada por algún grupo armado al margen de la ley frente a lo que es la unidad para las víctimas en Magdalena. Se puede decir que en Magdalena aún hay personas víctimas que no están dentro del proceso y ¿cuántas víctimas están pendientes por ser reparadas? Bueno, en este momento nosotros estamos hablando de alrededor de 3.000 víctimas, tenemos muchas víctimas que están esperando un proceso de reparación. Hay víctimas que siguen registrándose, igual nosotros teníamos una fecha límite hasta el 10 de junio del año pasado, pero se han seguido ampliando estas fechas con el propósito de que las víctimas como tal que no lograron hacerlo lo puedan hacer. En el marco, nosotros hablábamos inicialmente que todavía seguimos en el marco de conflicto, eso genera que sigan dándose procesos de victimización y que esas personas tengan que registrarse como nuevas víctimas. y eso implica que para el departamento de Magdalena todavía tenemos estos ejercicios de registro constante. No es como antes, no es como cuando iniciamos el proceso de la ley de víctimas. Se ha reducido mucho el proceso, pero todavía estamos recibiendo declaraciones en el Ministerio Público y esto no se está generando. ¿Qué porcentaje se ha en este momento reparado de los que ya están en el proceso? Bueno, nosotros, el porcentaje como tal, nosotros estaríamos hablando alrededor, estamos hablando de 3.326 víctimas, estaríamos hablando como de un 10, 15% de lo que está en el proceso. Pues el proceso, como les comentaba, pues es un proceso grado alto en la medida de la identificación de las poblaciones que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Y ese 10% representan 185 mil millones de pesos. Son 185 mil millones de pesos, alrededor de todo, pero estos 185 mil millones de pesos también están marrados a los procesos de acusión humanitaria que se siguen dando en el departamento de Magdalena. Una víctima que no ha superado sus condiciones de vulnerabilidad es una víctima a la cual todavía se sigue atendiendo a través de las ayudas humanitarias y eso representa para el departamento de Magdalena pues un porcentaje muy alto de la inversión y estamos hablando de 95 mil millones de pesos en ese sentido. En indemnizaciones, específicamente estamos hablando de 87 mil millones para el departamento de Magdalena. Esto nos muestra el gran reto a seguir avanzando en cómo reducimos esas condiciones de vulnerabilidad, cómo esta población como tal comienza en la ruta de la reparación integral, pero que también comience a transformar sus condiciones de vida, lo que nos va a permitir al final, pues entregar un proceso de indemnización, pero que sabemos que la víctima como toda va a cambiar su condición de vida, no va a regresar a la condición que le generó el conflicto o el flagelo por el cual aparece en el registro como víctima de vida. Doctor, con relación a lo que decía el colega, quería hacer la pregunta sobre el proceso y si ha habido de pronto presencia del grupo armado y usted decía que no, pero también hay denuncias del miembro de mesa de víctimas o líderes que denuncian inseguridad, amenaza. Sí, sí, se presentan fenómenos. Nosotros sabemos que en parte del departamento los grupos, bandas, tribunales que algunos tratan como de introducirse, de generar cierta dinámica en el territorio, siempre observan este tipo de población que son representantes de víctimas, personas que están luchando por permitir que las condiciones sociales de sus municipios cambien. Algunos nos han informado de que han recibido algún tipo de amenaza, en este momento nos encontramos haciendo seguimiento. En este momento, a las denuncias que han hecho uno de estos líderes, tenemos una de nuestras medidas, es la medida de no repetición y no podemos darnos el nuevo comodidad para las víctimas de que se vuelva a presentar un hecho sobre una víctima que además tiene unas características de liderazgo y representatividad en el territorio. Por eso para nosotros es un ejercicio prioritario el poder entrar a revisar, hacer seguimiento permanente desde nuestros procesos de prevención y atención con el propósito de garantizar que nuestros líderes de víctimas en el departamento no sufran ni se encuentren en riesgo en cuanto a su proceso de liderazgo. Desarróllelo en el Distrito de Santa Marta, desarróllelo en cualquiera de los municipios del departamento. Ahí pues las entidades pertinentes han también asumido una responsabilidad grande y se encuentran haciendo los estudios de riesgo y están haciendo seguimiento también a estos líderes que en algún momento se han sentido en riesgo para poder responder realmente si se da una situación de riesgo para que no se nos presente alguna situación lamentable. ¿Qué significa para usted hacer parte de un proyecto como es la reparación de víctimas? ¿Un proyecto que es único y novedoso, yo diría que en América Latina y en el mundo? Pues realmente Colombia es un país, yo creo que es pionero en todo este ejercicio. Estamos hablando de procesos como el sistema de registro más robusto, el proceso de atención y el marco todavía de conflicto, el poder establecer una línea de atención integral para responder las necesidades de las víctimas. Realmente es el país que está reparando las víctimas, entonces eso nos convierte en un país ejemplo para el mundo en cuanto a todo este ejercicio de atención a las víctimas como tal. Pues es motivo de orgullo. Muchas personas me dicen, ¿cómo te sientes tú en la dirección territorial? En Catalena, para la atención a las víctimas, es un tema muy complicado. Y la verdad es que yo, la respuesta a mí es sencilla, esto lo hago con amor y con pasión, cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y responde a las expectativas de las personas que están esperando algo de nosotros. Y ese amor y esa pasión que le pongo yo a mi trabajo, es un ejercicio que lo irradio también a los funcionarios que hacen parte del equipo y que hoy tienen que dirigirse a los diferentes municipios, porque lo que tenemos que transmitir a través de este proceso de reparación es realmente el amor que nosotros tenemos que devolverle a las víctimas del departamento. Pero esto hay que hacerlo con pasión, realmente, cuando tú lo haces con pasión lo haces bien. Y para nosotros es motivo de orgullo poder participar en un proceso que realmente le esté devolviendo a las víctimas del departamento su dignificación, sus derechos. Y que hagamos parte de la transformación social del departamento pues para nosotros es muy significativo. Hay una inquietud que, bueno, es... Estamos en Colombia, Colombia es un país de vivos. ¿Cómo hacen? ¿Ustedes han detectado personas que han tratado de nincluirse como víctimas en ese proceso de reconocimiento de víctimas? Yo creo que ese es uno de nuestros procesos más complejos y de los que más nos preocupa en este momento porque realmente en el marco de toda esta dinámica de poder generarle a las víctimas procesos de atención esos procesos de atención en cierta medida son beneficios para la población víctima. Entonces, cualquiera vez, muchos, porque tienen condiciones de vulnerabilidad bastante críticas vienen y intentan incluirse dentro de estos procesos para poder ser atendidos y se detectan casos donde nosotros tenemos que hacer unos estudios y hacemos el seguimiento pertinente para poder tomar una determinación frente a esas situaciones. Lo que más nos preocupa a nosotros no solamente son estas personas que quieren incluirse en el sistema sino las personas que han aprovechado el sistema para atacar un provecho particular. Entonces, entendemos... ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un flagelo de personas que se denominan líderes de población víctima y que lo representan, por ejemplo, en la reclamación de sus derechos y presenta una tutela masiva de 400 personas y lo presenta aquí, en los juzgados de Santa Marta y lo presenta en los juzgados de Plata y lo presenta en los juzgados de PIDEA y lo presenta en los juzgados de Fundación. Eso ahoga a la institucionalidad y termina sacándonos mayor parte del tiempo dedicándola a dar una respuesta a eso. Pero también, en el momento en que esta persona recibe, porque igual la unidad responde también a las solicitudes cuando se dañan en ese caso, lo lamentable es que la víctima no recibe la ayuda como tal, se queda como en el camino, se queda en esas personas escrupulosas que se aprovechan de la situación de la víctima como tal. ¿Qué tenemos? Una víctima insatisfecha que nos dice a nosotros que usted nunca me ha atendido, usted nunca me ha dado nada. Pero es que usted le permitió al tramitador, usted le permitió a esa persona, al intermediario que se quedara con parte de lo que es suyo. Entonces, ahí sí también es una invitación que hemos hecho constantemente a todas las víctimas del departamento y es que todos estos procedimientos son gratis, todos estos procedimientos los puede hacer personalmente, no necesita ningún tipo de intermediario. A eso le estamos trabajando muy duro, tenemos estrategias como el fraude, estamos yendo a los municipios, pero no dejan de presentarse situaciones en las cuales hemos puesto en consideración de las entidades pertinentes, pero también tenemos que fortalecer la información, allí pues la importancia de los medios de comunicación cuando nos permiten masificar la información en todo el departamento, llegamos a cualquier rincón y cuando la víctima escucha, ah, pero es que esto no es así, y el vivo estaba sacándole el provecho, ya se vuelve crítica y le dice, no, yo escuché, los medios de comunicación me han dicho a mí que ese no es el procedimiento. Y eso en cierta medida nos permite ir apretando a estas personas que se están aprovechando de las víctimas, pero ahí sí queremos y seguimos trabajando muy duro para que este tipo de personas puedan salir del contexto de este proceso de reparación, porque realmente lo que están es revictimizando a la víctima en el momento en que se aprovechan de ellos. Este 10 de junio se cumplen 5 años de haberse sancionado la ley, ¿hay algunas actividades programadas para ese día? Pues en este momento, pues para nosotros, motivo de celebración, la verdad, este día pues lo que queremos es recordar todo lo que hemos podido nosotros avanzar en la implementación de la ley de víctimas, es poder comenzar a revisar todo lo que hemos logrado, toda la estructura que hemos montado, y no es una estructura solo física, sino también es una estructura en el marco de todos los programas que se han diseñado, de todas las estrategias y las herramientas que se han diseñado para la atención, pero también es un ejercicio en el cual a nosotros nos llena de mucha satisfacción, y es poder saber que la víctima como tal, hoy es una víctima diferente, una víctima que tiene un espacio donde puede reclamar sus derechos, donde sabe cuáles son las rutas a través de las cuales tiene que moverse para poder establecer los derechos perdidos por los hechos victimizantes que se vayan, y en ese sentido yo creo que ese es uno de los grandes logros que tenemos nosotros en la implementación de la ley de víctimas.